¡Tropa cuando! ¡Tropa en el mar! ¡Tropa en el mar! ¡Vaya pedo te has pillado! ¡Tropa en el mar! ¡Esto has hecho que ha acabado! ¡Tropa en el mar! ¡Y en la arena has montado! ¡Tropa en el mar! ¡Tos colegas se han marchado! ¡Tropa en el mar! ¡Te has quedado, tú has tapado! ¡Tropa en el mar! ¡Tropa en el mar! ¡Tropa en el mar! Al raido caimereña, tropa en el mar Y unos pichos de la sardera, tropa en el mar Tropa en el mar, tropa en el mar ¡Tropa en el mar! ¡Tropa en el mar!